Si tú eres como yo y te compras un montón de telas y luego no sabes dónde guardarlas, yo te voy a dar la solución. Me llamo Sandy y quédate a ver el video para que veas cómo se hace. ¿Vas a necesitar cartón para reciclar? Voy a dar cúter, tijeras, cinta canela, alfileres y la tela que vayas a guardar. Yo voy a empezar con esta caja bien grandota que me encontré y voy a marcar estos rectángulos, todos los que me quepan en la caja. Los míos son aproximadamente de 18 pulgadas por 8, pero tú tienes que hacerlos considerando el tamaño del lugar donde después vas a guardar tus telas. Corta tantos como puedas porque créeme estas cosas nunca son suficientes y ahora te voy a enseñar cómo usarlos. Primero dobla tu tela de manera vertical, así, tomando como referencia el tamaño de tu cartón, el que cortamos antes. Vamos a doblar más o menos 3 pulgadas en la parte de arriba y vamos a pegar la tela con cinta canela o cualquier otra cinta adhesiva que tú quieras usar. Y vamos a empezar a enrollar el cartón en la tela. De esta manera. Sigue enrollando y acomodando tu tela debajo para que no se hagan arrugas. Que te quede bien apretadito. Y cuando termines del otro lado vas a doblar la parte final de la tela y la vamos a asegurar con unos alfileres. Yo voy a ponerle uno aquí en el centro, tú puedes ponerle tantos como quieras. Pero tienes que estar segura o seguro que la puntita del alfiler quede dentro de la tela de esta manera. Porque si no cuando los guardes, al momento que saques la tela, la puntita del alfiler se puede atorar con la tela siguiente. Después en esta parte sobrante de cartón puedes escribir información importante acerca de tu tela, como el ancho que tiene o donde la compraste o cuánto tienes de tela. Ahora, ¿por qué es útil esto? Bueno, cuando tú guardas tus telas de esta manera, únicamente doblándolas y poniéndolas una encima de otra. Cuando tú quieres sacar una tela que está en medio y cuando la jalas se te vienen todas las demás telas que están encima y haces un completo desorden. Con esta técnica, eso ya no pasa, la puedes sacar muy fácil y volverla a guardar igual, muy fácil y no se va a hacer un desorden con tus demás telas. Además de que te ayuda a mantenerlas organizadas. Y ya está, ahora puedes acomodar tus telas como tú quieras, puede ser por color, por tipo de tela, por la información que hayas escrito en el cartón. Yo hice estos chiquitos para guardar los pedazos pequeños que tengo de tela, que me sirven para manualidades y esas cosas. Espero que te haya gustado este video, si crees que es útil, por favor compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video. Aquí en la pantalla, como de costumbre, te voy a dejar los links a mis redes sociales y también en la cajita de información del video para que me visites y me enseñes fotos de tu trabajo, de tus telas, cómo quedaron después de acomodarlas con esta técnica, de la ropa que hagas o cualquier cosa que me quieras platicar por allá. Gracias por ver mis videos y nos vemos la próxima vez.